Anti-cheat A ver si me deja jugar Porque yo creo que el EASI anti-cheat Es lo que No me permite Da un montón de problemas este juego Pues la verdad me ha salido como al culo Pero bueno Ahí se están pegando A ver si puedo llegar A ver si me deja Estaba disparando En el peo Estaba tirando Estaba tirando Vale, pues por ahora parece ¡Ahí va una granada! ¡Está arriba! Nada, hombre Venga ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! No, no, no. Bueno, pues anda que no he tenido problemas para iniciar el juego y... La verdad es que el juego tiene muchos fallos y... Mira. Venga. Perfecto, me voy a la misión principal. Que si no tienes que lidiar ahí con un montón de gente y es un coñazo, tío. Voy a ponerme el cojín lumbar un poquito más para atrás. Estoy haciendo ya más a la silla y... ¿Esto es la misión principal o qué? ¿Qué tengo que hacer aquí? Arrebatarle el edificio, viewpoint a los hijos verdaderos. Historia. Voy a estar ahí. ¡Ah! Me vamos a matar de milagro Me vamos a matar Puesto de control, enemigo detectado Vámonos a la misión principal ¿Qué hay? Hay una bandera, tío Voy a hacer esto Sí, pero no me lleva, tío Yo creo que me iba a llegar, pero no me lleva Vale Me dice que la misión principal está aquí Pero no sé qué tengo que hacer O qué es lo que tengo Que aquí está la misión principal Arrebatales, el edificio, no sé qué No sé cuánto Pero no sé qué tengo que hacer, tío Lo que no sé es si... Reúnete con el agente... Ah, con el agente Kelso, primero Me prepara un arriesgado asalto para rescatar Vale, el agente Kelso, ¿dónde está, tío? Fua, como tenía que buscarlo... A ver, ¿dónde coño está el agente Kelso ahora, tío? Venga, voy a hacerme esto Y voy a buscar al Kelso, ¿dónde está? Sí, está dentro de los límites Se mueve mucho, tío ¡Wow! ¡Joder! ¡Estoy sin balas! ¡Yo te cubro! ¡Qué divergido! Enemigo muy protegido, detectado Joder, ahí no me puedo ¿De cuántos hay? ¡Qué voy a encontrar! ¡Prepárate! Venga, ya, ahora no ¿Quieres cobertura? ¡No tengo ángulo aquí! ¡Muere! ¡Muere! ¡No tengo ángulo aquí! ¡Fuego! ¡Muere! ¡Túrgame los ojos! ¡Este es el chato! ¡Papárate! ¡Va hasta cobrar! ¡No obstante, críticas! ¡Gracias! ¡No tengo ángulo! Que ya cojones Casi muero por favor Tengo que buscarme Se aproximan enemigos Ya que bien Ya lo veo Enemigo muy protegido Detectado Comprobad los cuerpos ¡A por ellos! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego de su presión! ¡Por los celos! Vamos a dar una lección Acceso al almacén desbloqueado Gracias por aparecer Estábamos entre la espada y la piel Nos has venido como agua de mayo Gracias Tenemos recursos de sobra Esto es lo que más dono porque Es lo que más encuentro por ahí Aquí hace falta más comida Que targan ella a buscar comida, cojones Vale Voy a ver que tengo aquí Nivel 7 Me sube armadura Equipar Y este Despiezar Aceptar Muy bien Después mochila Este me quita Despiezar Vale Armas tengo aquí un montón Esta me sube Me sube Hostia pues Quizás más buena esta Que esta tío Que me baja un poco el daño pero Son 110 DPM Más rápida La vamos a probar Y vamos viendo Venga De aquí Level 7 Despiezar Level 7 Subarmadura 629 129 Esta Equipar Y esta Despiezar Esta Esta Despiezar Perfecto Después ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto es la primera vez que me sale Me dobla la armadura Equipar Esto Despiezar ¿Vale? Rodilleras Se quedan 555 Esto Despiezar Algo más por aquí Ah, mira Una caja Ah, que he subido El nivel 8 Toma, toma Armadura Nivel 8 Y Una ligeras Uh, el daño de esta No, una M4 Lo que pasa es que estoy viendo Que el DPM Está algo bajito Vamos a ver Hemos dicho que vamos a probar Esta Y esta Esta El DPM M4 Ligera Level 8 Vamos a equiparla Y Ya está Yo creo que ya está Espérate Aquí Tiene que haber Para Aquí Abastecer Perfecto Cerámica electrónica Y Perfecto Venga Todo Vale Pues Ahora Otra vez Esta Se va Despiezar Esta 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 Despiezar El Despedazador Esta Level 8 Esta Despiezar Despiezar Y Ah Los guantes Mira Despiezar Despiezar Me iba a guardar Para 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 las de esto Lo diré Para La iba a guardar Para Tenerlos Conjuntos Pero Al final He decidido Que no Pietro Defense Group Vale Bueno Pues Reúnete con Kelso No sé Si Está Aquí Vamos A Ir Por Acá Voy a probar Espérate Vale Que es tiro a tiro No pues Tiro a tiro No me convence Necesito una Terrafaga Esta Equipar Si Si Soy admiradora Televisión Ahí 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 Una misión de altavoces Ah, este Este lo viste ya, tío Empezad a disfrutar del poco tiempo Que os queda en este mundo Hay cantidad de placeres ocultos Esperándoos Los hienas os enseñarán Cómo conseguirlos Esto es un aviso para The Division Retroceded antes de que acabéis muertos No tenéis ni idea De a qué os enfrentáis Es el fin de Washington Es la ocasión de crear la ciudad que queremos Que demostremos a esos malditos hijos verdaderos ¿Quién manda? Progreso detenido Se requiere anulación manual Esto es un aviso para The Division Retroceded antes de que acabéis muertos No tenéis ni idea De a qué os enfrentáis ¡Tangra, hijo puto! Clave de acceso detectada El enemigo pretende que dejéis esta vida Para un rogreso No sirvo de nada desde aquí Se requiere anulación manual Debemos permanecer juntos por el bien de nuestros hijos Se lo debemos No podemos permitir que crezcan en este ambiente Si no por vosotros Luchad por ellos ¡Bien! ¿Qué es eso? ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Es hora de tomar una decisión! ¡Oh! ¡Me he salido por eso! ¡Ah, no, 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 no! ¡El teatro! Bueno, lo dicho, voy a ir a eso, si no... Agente Escalso Con las misiones principales supongo que hay que venir aquí, ¿no? Y aquí estará... Bueno, pues parece... Sé que no está aquí Joder, ¿dónde está la...? A ver, espérate Agente Kelso, lo voy a mirar, voy a ver dónde está el agente Kelso porque... Pues no está dando vuelta por... Por todo el mapa De... División... Dos... Agente... Agente... Kelso Imágenes... Ah, es una tía No sabía ni quién era, tía Habla con el agente... Habla con el agente Kelso... Habla con el agente Kelso... A ver dónde está el puto agente Kelso... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Que es una especie de tumba o algo No me joda, tío Estoy viendo que es una especie de tumba o algo de esto Espérate, espérate, espérate ¿Y cómo pretende que yo encuentre esto? ¿Imáquina? Espérate Aquí ¿Dónde está el agente Kelso? Que no sé dónde está el agente Kelso, tío El teatro Es aquí, tío Es que... El teatro necesita baterías nuevas para sus comunicaciones Y la oficina de tecnología de Odea es un buen sitio para encontrarlas Ve allí y peina el recinto Venga, es una misión secundaria No sé dónde coño está el agente Kelso Puto juego A ver si haciendo Misiones secundarias Pues... Puedo llegar a la gente Kelso ese de los cojones Tiene que ver si está el agente Teatro Espejate Mejor Escucho ratas por ahí Eh, ¿qué pasa? ¡No hay nada más! Voy a ver si utilizo más el sniper Lo atraviesa Eh, ¿qué pasa? Bomba va Ahora tienen refuerzos El objetivo no está a la vista Pistolera Providence Pistolera Providence No hay nada más No hay nada más Agente, nos informan de que los Yenas están saqueando las oficinas de Odea Puede que allí queden baterías Busca un acceso y echa un vistazo El teatro las necesita para su equipo de comunicaciones La entrada a la oficina está bloqueada Explora la zona, gente Quizá haya otro acceso Está muy bien Las luces que tienen en el pecho Porque así te Te desorientan un poco Vale, pues ni tan mal Un agente necesita apoyo Lo siento, pero no Respirador pesado Vale Si, algo por aquí No, no hay nada Ah, es ahí donde tengo que ir Vale, vale Pues a ver cómo voy ahí, tío Tengo que cruzar eso Pues Por allí, por allí Ah, vale Tengo ahí una escalera Tú cuando reabesteces Peligro, eh Creo que hay alguien por ahí Creo que hay alguien por ahí Creo que hay alguien por ahí ¡Suscríbete al canal! Estaba escuchando... Vale, pues ni tan mal, ¿eh? ¿Qué coño está pasando ahí fuera? ¡Ya sabéis que no puedo trabajar con tanta interrupción! Tú agacha la cabeza y sigue con lo tuyo, Malik. Nosotros nos ocupamos de esto. ¿Has pensado en donde te metes? Voy, voy. Voy a recargar. Un segundo, me tengo que ir, ¿eh? Espero que no me mate. Vaya pedazo de hostia le he pegado a mi precioso ordenador. Tengo que subir. Espérate, a ver si me siento bien. ¡Ese es Vikram Malik, el director tecnológico de Odea! Los hienas deben de tenerlo trabajando. Hay que sacarlo de ahí. ¿Dónde lo tienen? Me feñal ahí. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Qué me estaba dando? Es que no sé... ¡Ah! De ahí arriba ¡Joder! La que me están dando Toma gilipollas ¡Apatar! ¡Gracias! ¡Ahí va la mía! ¡Mg! Una Mg, tío Una Mg Una ametralladora 200 grados ¡Gracias! Los hienas me estaban obligando A repararles el equipo Si esperabas encontrar Algo útil aquí ¿No has tenido suerte? Está mejor Yo creo que está mejor Bueno, no hemos encontrado Las baterías que buscábamos Pero, oye Has salvado a un civil Y eso es una victoria Es posible que Malik Pueda ayudarnos En algo más adelante Se acabó por hoy, agente ¡Vámonos! ¡Joder! Detectado Puesto de control Aliado próximo Voy a acercarme A ver si necesitan algo Le doy lo que tenga Y... Espero que esto siga Tranquilo Hay otra división por aquí Tenemos recursos de sobra Joder Voy a beber agua Bien, pues Reúnete con el agente Kelso Y prepara Pero, ¿dónde coño Está el agente Kelso, tío? Nivel 26 Nivel 26 Voy a venir aquí Qué rollo De tormenta, ¿no? Vale, son conocidos Conocidos Voy a atravesar por aquí Y no veo mucho Vaya tormenta De desagradable, tío Vaya hoy Que no me ha dejado jugar Es que todas las armas El equipo de habilidades Pueden modificarse Con diferentes métodos Vale Se han desbloqueado Modificaciones de armas Y con el tiempo Ganarás Esas más modificaciones Yo creo que era por aquí Tío No Dispositivo electrónico Portátil detectado Pulido a la misma ¿Vale? Ruido ¿Vale? ¿Vale? Purporea ¿Vale? 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 Tenemos lo que necesitamos, gracias Vale, pues Voy allí abajo, a ver si puedo ir de alguna manera Estación, intendente, alijo, comerciante, pero aquí me saldrá, ¿no? Ah, operador Conflicto a 61 metros Estación de Maimek Esto, proyecto, alijo Jugador local Estación de fabricación Nivel 17, más Así se ven mejor las cosas, pero bueno Estación de fabricación Si no se les ha asignado un trabajo y quieren participar Regístrense en el mostrador principal Hombre, me dice que por ahí abajo Está por ahí abajo, tócate los... Ah, que por aquí, por aquí, por aquí Puedes fabricar objetos A base de fabricar objetos El diseño Puede ser comprado, encontrado O obtenido mediante recompensa Fabricar objetos Que te hacen falta material Vale Puedes mejorar La meta de fabricación La mayoría de los objetos Vale, pues... Mira, la máscara 100, ¿no? La meta de fabricación Ha bajado temporalmente A categoría A calidad Vale Nivel 8 Máscara improvisada La puedo fabricar, pero espérate Antes que nada Porque tengo una máscara nivel 8 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 Esta Aquí tengo Esto 732 Equipar Entonces Esta Que me baja la armadura La despiezo Y esta Que me baja la armadura La despiezo, ¿no? Perfecto Muy bien Esta la voy a despiezar también Porque me baja la armadura Voy a darle a 5 Para quitarme Todas las Las alarmas Ya ves Que más Además de Vale Torzo Nivel 8 Que lo tengo Guantes 685 50 Créditos Coste de fabricación Bonificación al azar Especializado Improvisado Voy a poner un segundo Un segundo Una cosa Tengo esto Y esto Pues voy a hacer Esto Esto Y esto Y rodillera Guantes y rodillera Por fabricar Algo A ver Venga Vamos a ver Nivel 7 Nivel 7 Estos son Nivel 8 Equipar Despiezar Ya pues Ya está Ah bueno Y esto Es que yo mismo voy a subir Al nivel 9 Tío No lo voy a hacer Voy a ir A las recompensas Y a buscar Al tío Este Tío Putada Que se ha ido Mi hijo Mensaje prioritario A todos los agentes De servicio Han identificado Al responsable De la creación Y propagación Del virus Quimera De la viruela Variola También conocido Como gripe del dólar O dinero mortal Como el doctor Gordon Amherst Su cadáver Ha sido encontrado E identificado Según la autopsia Lo mató Su propia enfermedad Fin del mensaje Reclutar A Larson Cuarteles del clan No, pero para la misión primaria Esta me pone Reúne con Kelso Y prepara Para rescatar Elena Sayer De los hienas El agente Kelso Tío Esta es misión principal También Voy a ir aquí ¿Qué? ¿Qué? Venga ¡Gracias! 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 ¡Ya estoy ahí porque vaya tela, tío! ¡Llena! ¡Ah, esta está completada! ¡Está completada! Espérate, espérate, espérate. Es que no lo he estado leyendo con... Me cago en todo, tío. Los hijos verdaderos han usado los sistemas de retransmisión del Museo Viewpoint para coordinar y motivar a sus tropas. Sabemos que van a desconectarlos para hacer labores de mantenimiento, por lo que no podrán pedir refuerzos. Ahora es nuestra oportunidad. Esto es lo que tengo que hacer. Vale. Pues si no lo explican, no lo sé. Por lo visto... Por lo visto... Las misiones las puedes repetir tú. Entonces, si pones misión completada... Que te den, agente. Hay que echar a the division, D.D.F. Jote... Granada de conmoción. Se acabó. ¡Cargador muerto! ¡Quítadmelo de ti! ¡Venemos gente! Se aproximan enemigos. Detectando nuevos enemigos. Puesto de control aliado detectado. No puedes esconder. Suministro recuperados. Se aproximan enemigos. Detectando nuevos enemigos. ¡Granato! ¡El enemigo está perdiendo los suministros! ¡Joder! ¡Se aproximan enemigos! ¡De aquí no pasáis ni de coña! ¡No defenderé! ¡El enemigo está obteniendo los suministros! ¡Gracias! ¿Quieres que te entierre con el suministro? ¡No! ¡Suministros recuperados! Yo, tío, cada vez me salen SMG, pero esto es subfusil. ¿Vale? No me conviene mucho, pero... Lo voy a coger. Es tontería, ¿no? Lo voy a coger. Suministros recuperados. Y ahora esta, por ejemplo... ...escaras están vacías. Equipar. Suministros entregados con éxito. Y esta, despiezar. ¿Vale? Porque esta va a ir mucho mejor. Después. Puesto de control aliado cerca. Esta. Despiezar. ¿Qué más hay por ahí? Esto. 732. Esta. Despiezar. Vale. Voy a quitar el drone porque... ...no me va a hacer falta ahora. All right. No veo a ninguno más Con cada uno que matamos estamos más seguros Bueno pues ya está Ya estaría Tengo que aprender a leer el mapa tío Me he tirado ahí un rato Que si el agente Kelso El agente Kelso y la tengo hecha tío ¿Qué tenemos aquí? ¡Recíos! ¡Vas a morir! ¡Tolón! ¡Situación con redes encerca! ¡Situación con redes encerca! ¡Situación con redes encerca! ¡Ahí los tenemos! ¡Rápido! ¡Que no se esconda! ¡Joder! ¡Cómo mueve la cabeza tío! ¡Así se hacen las cosas! ¡Hemos perdido a alguien! ¡No! 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 Detectando nuevos enemigos. Situación con rehenes cerca detectada. Situación con rehenes. 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 Esta no me salía, te lo juro No me salía, porque a esta te pone completada Pero aquí no te pone completada Dificultad, historia Diecinueve Voy a hacer esto Los hijos verdaderos han usado los sistemas de retransmisión del Museo Viewpoint Para coordinar y motivar a sus tropas Sabemos que van a desconectarlos para hacer labores de mantenimiento Por lo que no podrán pedir refuerzos Ahora es nuestra oportunidad Si les arrebatamos a los hijos el Museo Viewpoint Les costará mucho más coordinar a sus tropas Y diseminar información falsa Todas las comunicaciones entrantes y salientes Se controlarán desde el estudio de producción en la planta superior Así que debes encontrarlo y asegurarlo ¡Gracias! 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 Vaya tiraco He visto al enemigo entrar por el parking al este de la entrada principal Tal vez puedas pasar por ahí Radio enemiga interceptada Al habla Wade Con que The Division cree que puede entrar aquí sin más Pero no saben con quiénes se meten ¡Escondeos! Esperad a la señal Y luego entrad a matar Guantes de precisión de Persephone Vale 10% más de daño 15% de daño de tiro a la cabeza Y 5% de armadura Vale ¡Vale! Loteando a base de pegatiro ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien, nos ocupamos nosotros ¿Quién te ha nombrado jefe? ¿Ha caído? Estoy flanqueando Te cubro Agente solicitando apoyo Esto es una lluvia de plomo Hijo de puta, me estaba dando otro Por el otro lado, tío Hombre, no Hijo de puta ¿Cómo se escapa? ¿Qué pasa? Espera un segundo, voy a ver Vale, pues vámonos Eh, espérate Pues sí, pues me la llevo Pues... La mierda de ocultación Electrónico detectado Coronel Ritzway No dejan de llegar refugiados de toda la ciudad No podemos ocuparnos de todos Mirad ahí, estamos agastando recursos para ellos ¿Qué sugeres, señor? Enviadlos a Roosevelt Porque démonos de la prevención Ahora toca control de daños Pero señor, no escuchan Decirles que tenemos comida y medicinas O seguirán como las moscas a la miel Desde resisten Pasan directamente al plan B Plan B A ver que os sigan Es mejor internarnos Las máquinas así morirán todos en el dispositivo Quiero darle la cabeza ¿Qué? Carga electromagnética detectada ¡Una granada! Mochila Providence Ya he cogido dos mochilas estas Vale Tengo una cajita Creo que No la voy a coger Me gusta este arma Aquí no tengo ángulo de tiro Una baja, joder Dispositivo portátil detectado ¿No estabas a cubierto? ¡So cabrón! ¡Acabad ya con ese puto agente! Me he quedado solo Yo me cargo a ese agente Aguanta Ya está Mucho mejor Coronel Ridgeway No pinta bien, señor Ha recibido un disparo Hemos probado con penicilina Pero la herida se ha infectado Creí que la morfina ayudaría con el dolor ¿Cómo vamos de suministros? Pues se están agotando, señor Y no solo son los suministros También nos falta gente Tenemos civiles para parar un tren En estas condiciones es difícil Separar a los infectados de los sanos El doctor espera un nuevo envío esta tarde Pero parece claro que no habrá suficiente para todos Recoged todo esto y llevadlo a los cuarteles Pero señor, no podemos... ¿Cuestionas mis órdenes, soldado? ¿Y bien? No, señor, enseguida Eh... Ir al paciente Déjalo donde lo encontraste De todas formas, es hombre muerto A ver... ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? Nivel 9 es bueno, pues no está mal Me va a armadura, tío Vámonos Cuatro mil de daño, casi nada Cuatro mil de daño Cuatro mil de daño Cuatro mil de daño Joder, tío Cuatro mil de daño Cuatro mil de daño Venga, aparece por ahí Tengo que subir arriba Joder, tío, qué dura, eh, ¿no? Qué misión, ¿no? Habrá sido Wade Habría estado bien cargárselo, pero no es tu objetivo principal Ve al estudio y saca esa gentuza de las ondas para siempre No, no es tuve la vuelta No, no es tuve la vuelta Sí, no es tuve la vuelta ¡Que te den la gente! ¡Sí! ¡Mierda, no! ¡No te vas a dar! ¡No te vas a dar! ¡A despejar la zona! ¡Se acabó, gilipollas! ¡Eso es! ¡No paréis hasta asegurarlo! ¡Ven y verás! ¡Disparada a la ciudad! ¡Casi aquí! ¡Cuidando! ¡No te vas a dar! ¡No te vas a dar! ¡No! ¡No te vas a dar! ¿Veis el campeón? ¡Estoy franja! ¡Voy a abrirte agujero! ¡Lármate! ¡Joder! ¡Rígote! ¡Joder! ¡A ello! ¡Prítete ya! ¡Un dron! ¡Me cubro las espaldas! ¡Me estoy acercando! ¡Te tengo agente! ¡Vámonos! ¡Necesito un carácter! ¡¿Quién queda?! Instalaciones configuradas en sus valores por defecto o bajo control directo del SHD. Hemos activado nuestras comunicaciones y apagado las de los hijos. Fluctuaciones de energía detectadas. Equipos de comunicación apagados. ¡Qué hostias! Veo varios enemigos en el tejado. Están colocando bloqueadores de PEM alrededor de la antena. Es Wade. Quiere sabotear la antena. Sin ella nadie podrá transmitir desde Viewpoint. Agente, sube al tejado. Tienes que impedir que inutilice la antena. Carga electromagnética detectada. Wade usa bloqueadores de PEM para sobrecargar la antena. Acaba con ellos antes de que la destruyan. Sistema restringido. Sistema restablecido. Sistema alterado. Sistema reactivado. Error del sistema. Integridad al 75%. Integridad al 75%. Agente, hay que detener a Wade. Necesitamos esa antena. Mientras esté activo el bloqueador PEM, no podrás usar la tecnología SHD. Destrúyelo. Sistema en línea de nuevo. Sistema restringido. Error del sistema. Sistema reactivado. Sistema restringido. No veo ningún blanco. No veo ningún blanco. No veo ningún blanco. Sistema restablecido. Error del sistema. No veo ningún blanco. No veo ningún blanco. Persona reactivado. No veo ningún blanco. Mientras esté activo. ¡Suscríbete al canal! ¡Rodeadlo! ¡No han matado! Error del sistema. ¡Ya eres mío! Sistema en línea de nuevo. Granadas listas. Sistema alterado. Integridad al 25%. La escena no aguantará otro impacto. Sistema reactivado. Error del sistema. Céntrate en los bloqueadores. Son tu objetivo. ¡Nos disparan! Se necesita asistencia médica inmediata. ¡Qué lanza por ahí! Sistema alterado. Sistema restablecido. Sistema restringido. Carga electromagnética agotada. Sistema en línea de nuevo. Traumatismo grave detectado. ¡Oh! Agentes inconstantes vitales. ¡Oh, tío! Vale, ya sé lo que tengo que hacer. Carga electromagnética detectada. Wade usa bloqueadores de PEM para sobrecargar la antena. Acaba con ellos antes de que la destruyan. Error del sistema. Sistema restablecido. Interesante al 75%. Agente, hay que detener a Wade. Necesitamos esa antena. Mientras esté activo el bloqueador PEM. No podrás usar la tecnología SHD. ¡Destrúyelo! Sistema reactivado. Sistema alterado. Sistema en línea de nuevo. Sistema restringido. ¡Atrás! Están atrás como que... Carga electromagnética agotada. Sistema restablecido. ¡Va! ¡No hay dónde esconderse! ¡El cabrón se cura! ¡Tréngate, cabrón! ¡Qué me parece! ¡Ahora tú! ¡Que me disparan! ¡Puta división! ¡Alejadlos de mí! ¡Ojo a los suertes de una vez! ¡Voy a rodear! ¡Voy! ¡Víjate ya! ¡No! 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 ¡Lo han matado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien, la instalación es nuestra. Los hijos verdaderos han perdido un arma para coordinar sus tropas y soltar sus gilipolleces. En cuanto pongamos en marcha la antena de radio, aumentaremos el alcance de nuestras emisiones. ¡Vuelve a la base si quieres aumentar tus habilidades, agente! Muy bien, po. Queremos que eches un ojo a estas imágenes del general Richway. Me marcas que como que hay algo. Y allí también, tío. Pero debe de ser en otra planta, eh. Bueno, vamos a abandonar el área. Me ha costado, tío. Me baja, tío, superior nocturno. Me va a bajar abajo. Todo me va a bajar. Este. Despiezar. Este. Despiezar. Y esto no lo voy a quitar. Despiezar. ¡Marco! No, no me espero. No me digas que despieza a los buenos, tío. Hostia, tío. ¿El qué? ¿El qué? Escúchame. Cuando le das a... Bah, ahora no sale, tío, el mapa. ¿Esto que pone misión principal? Completada. 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 ¿Ya la has hecho? Completada. ¿Cuál es la siguiente que tengo que hacer? O esta. O esta, ¿no? Esta. Esta, ¿no? Esta, ¿no? Esta. Perfecto. Esta, ¿no? Te dan. Para mejorar una habilidad. Lo tuyo. ¿Sabes? Siempre es difícil. Yo las estoy haciendo todas. Esta... Esta más matado, ¿eh? Sí. Esta era difícil, tío. ¿No? No. Pero, ¿no? ¿No? No. ¿No? Esta amenaza por la herrada de arriba, el mapa de arriba. Sí, obito con las coberturas, porque tiene que estar dentro de la venta y todo. Toda. At one una. Y tendríamos a trabajar con su pureza. Aplausos. Pa! Hay favoredes contra todo lo que hafeito. Aplausos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No. Yo me hago ahora. Yo me lo preparo. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se aproximan enemigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!